Monseñor Héctor Mario, gracias por la oportunidad en esta hermosa celebración de escuchar, gracias por esa humilidad tan hermosa, gracias porque nos ha enseñado el camino, no cabe duda, de contemplar mejor a San Juan Diego, Cuautlatoatzin. Hace muchos años, en 1998, se continuó con la canonización de San Juan Diego por la Comisión Histórica, de la cual formamos parte el Padre Fidel, nuestro queridísimo hermano que está en el cielo, Monseñor José Luis Guerrero y su servidor. Y nos tocó afrontar una situación bastante interesante, profunda, pero que gracias a Dios, todo salió adelante. Recuerdo con mucho cariño a los postuladores de aquella época, Gumpel Molinari, también a Oscar Sánchez Barba, que nos está escuchando seguramente, que hizo una labor muy buena de Guadalajara. Y después, como usted dijo en la humilidad, los dones de Dios para el servicio a los demás. Me eligieron postulador para la causa de canonización de San Juan Diego. Y ese es el don más grande que he recibido, bueno, toda mi vida. El poder ser postulador de la causa de canonización de San Juan Diego. Fue el Cardenal Don Norberto Rivera Carrera, la Santa Sede en aquel momento, que se designó así. Posteriormente se fundó el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos 2003, gracias a la canonización de San Juan Diego. Por eso el hecho, como ya lo mencionaba usted, de que aquí, en este lugar sagrado, vino San Juan Pablo II. Con todos sus años, con sus enfermedades, que todos lo vimos, pero con una, con un alma y un espíritu de roble, firme. Con una espiritualidad a prueba de todo, porque aquí comenzó todo como él lo dijo. Vino San Juan Pablo II a este lugar sagrado a canonizar a San Juan Diego Cuautlatoatzin. Por eso no podíamos dejar pasar estos 20 años de su canonización, que fue el 31 de julio, exactamente como hoy. 31 de julio del 2002. 20 años. Por eso hicimos este congreso que le titulamos Dos Grandes Santos en el Tepeyac. Y del Tepeyac para el mundo entero. Quiero agradecer muchísimo a todo el Instituto Superior Estudios Guadalpanos, a los amigos del Instituto, que hicieron posible este congreso. Y este día tan especial, el hecho de que usted sea el portavoz de esta palabra de Dios. Y con usted también en representación, el señor Cardenal Don Carlos Aguiar, que me encomendó y me sigue encomendando la difusión en el mundo entero del mensaje de la Virgen de Guadalupe. Como resultado de ese congreso, tenemos este libro, Dos Grandes Santos en el Tepeyac, que quiero suplicarle que lo tenga en su corazón. Bueno, también lo lea. Muchas gracias, Padre Eduardo. Gracias, Padre Eduardo. Muchas gracias, Padre Eduardo. Gracias. Enhorabuena. Gracias.